¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Vicente Lefonista, le estoy llamando del Departamento de Portabilidades de... ¿Puedo hablar con el señor Justiniano, por favor? Sí, sí. Sí. Sí, para efectuar el cambio de compañía. Es que yo le voy a decir la verdad. Cuénteme. Lo que no se puede decir hoy, que es negro y mañana blanco, que yo no estoy para esos trotes, no sé si me explico o no. Yo le puedo mantener esos precios, el de 40, el de 50 y el de 60, lo que hace un total de 150 euros mensuales. ¿Pero cómo que 150 euros al mes? A ver, pero cómelo. Es lo que usted me ha dicho que había... No, 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 hombre. Usted sabe lo que me está diciendo. Tenemos un PAC ahora, que es un pago anual, son 1.500 euros, que si usted prefiere eso, yo le puedo hacer tranquilamente lo que sería el cargo ahora. Que usted no me típica hacer nada. Que cojo y le denuncio, ¿eh? Usted no haga nada, ¿eh? Usted no haga nada que le denuncie. No se retire, por favor. Cago en la madre que me pareo. Pero usted, este hombre, ¿de qué va? Sí. Ah, ¿qué tal? Mira, está hecho, cliente, ¿eh? No, 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 fuera, fuera, fuera. Valor total, 3.000 euros. Porque yo no quiero eso, joder, no me... Ahora te voy a denunciar, sí. Vas a tomar por... No, no denuncia, no. Venga, y vete a tomar por... Por ahí, que esto está todo grabado, o sea, que es igual. No, sale, tira, por favor. No, señor. Dios mío, ¿de qué va? Qué buen dios, Jeta. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen, Cintia, los milaglades, Lucrecia Fernanda, de Todos los Santos. Voy a intentar hacer... Como si eres criminal. ¿Qué pasa? Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? De tu madre, anda. Pero eso va con H o va sin H. Y cago en... Cachondeo a mí ninguno, ¿eh? Ni cachondeo ninguno. No se retire, señora. La voy a consultar en la base de datos. Que se vayan a tomar por el... ¿Vale? Ok, lo comunica. No se le tiene que ser tan amable. Hola, muy buenas. Para el momento, atención, calentita. Ay, ay, que te vayas a la mierda. Usted tiene una niña calentita, calentita. Sinvergüenzas. Tú eres un sinvergüenza. Venga, vete a tomar por el culo por ahí, niño. Usted es más tonto que un cenizo. Idiota, idiota. Eres un idiota. Papá. No entres en casa. Que soy coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Ay, 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 ay. Sí. Por un saludo para Javier Cárdenas. Me la habéis pegado. Que estoy ayudando, ¿eh? Que estoy ayudando. Venga, un besazo. Chao. Beso. Chao. 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 Gracias por ver el video.